¡A la misma o más! ¡Sí, el mundo a la misma o más! ¡A la mío, a la mal! ¡A la misma o más! ¡O un muero, o muero! ¡No, no, no! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Para San Francisco! ¡Para San Francisco! ¡Para San Francisco! ¡Para San Francisco! ¡Todos somos luro! ¡Todos somos uno! ¡Y unidos venceremos! Un Jorge Acosta Flores del taller de carpintería Vengo representando al Grupo de Transformación Sindical Petrolero, pues coincido con todo con lo que acaba de decir el compañero Mojarro, vamos por un cambio verdadero, vamos a hacer esta lucha sindical bien, representando a todos y cada uno de nuestros compañeros sobre todo con el valor de civil que tienen y es admirable y gracias a ustedes por la comunicación que tienen para con nosotros, entonces pues vamos a dar el cambio, pero un cambio verdadero, una transformación real, con la ayuda de todos y cada uno de nosotros vamos a hacer este cambio entonces, pues vamos para adelante y gracias a ustedes los medios de comunicación ¿Ustedes también van a presentar planillas? Ya presenté, ya la traigo aquí ya nos la registraron ¿Usted es el candidato secretario general? Yo soy el candidato su servidor. ¿Cuál es la diferencia que es lo que proponen ustedes dos? ¿Por qué quieren ser secretarios generales de la sección 24? Pues queremos un cambio real que ya nos atropellen nuestros derechos sindicales nuestros derechos personales entonces queremos que esto se haga ya valer el derecho de cada de todos y cada uno de los trabajadores eso es lo que pretendemos hacer las cosas bien y que se hagan bien ¿Los dos trabajos van a la elección bajo impugnación? Sí, si vemos la irregularidad pues ya por ahí la estaremos platicando en unión pero en este momento no sé vamos a platicar muy bien ¿Perdón? ¿Perdón? parte de lo que necesitamos por eso queremos representar es un cambio somos un equipo un liderazgo en equipo no es lo que yo diga es lo que necesita y quiere cada trabajador necesitamos llevar la boda no es lo que importa la boda 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 ¡Nos quitan su pueblo! ¡Por qué no van a hacer derecho! ¡Adiós! 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 ¡No hay paso por el beneficio de ustedes! ¡Estamos vencidos de su nepotismo! ¡Respeten los estatutos! ¡Respeten la Constitución! ¡Sí, nos venceramos! ¡No se vengan! ¡Te da vergüenza! ¡Somos más! ¡Somos más corruptos! ¡Fuera! 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 ¿Adiós se llama? No, no es planilla única, es planilla de nuestro grupo. Nuestro grupo tiene años ya organizado y está esperando esta contienda en la cual venimos a registrar ya nuestra planilla el día de hoy. ¿Quién la encabeza? La encabeza el compañero José Luis Mojarro Candela. ¿Y cuántos van en la planilla? ¿Cuántos? El cuerpo de gobierno que pide el sindicato de las 824 y a nivel nacional de las locales son 16 carteras para el cuerpo de gobierno que es el que cuenta el registro. Ya se hace la planilla, mañana son las elecciones, se entregará planilla, pues puede ser desde hoy en la madrugada o perdón, la verdad, a las 11 de la noche y ya mañana se hacen las elecciones. ¿Y cuál es la propuesta que traen? La propuesta que traemos es en el acuerdo de partes que se hace a partir de hoy, hoy después se cierra la convocatoria, se reúnen todos los grupos contenientes de aquí, se hace un acuerdo entre partes. Ustedes saben bien que la convocatoria es ilegal, está tachada de invalidez, da un voto de escrutinio que ya quedó obsoleto, no modificaron los estatutos a tiempo, la reforma a la constitución de México fue el 24 de febrero del 17 y ellos no modificaron. Entonces nosotros vamos a hacer un acuerdo entre partes en el cual se dé el voto secreto sin firmar cédula, sin nombre y sin ficha, para que sea completamente secreto y nos lo van a dar, nada más únicamente lo que sí vemos de invalidez también es el apresuramiento, los tiempos, ya van a ser mañana, apenas hoy se cierran la convocatoria, todo es ilegal. Lo vamos a nosotros también a jurídicamente impugnar. ¿Y van a sancionar la Secretaría de Trabajo en el proceso? Pues miren, dijeron que iban a venir 10 compañeros de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a sancionar, ahorita nada más se encuentran dos, no sabemos en ese aspecto, sí deben de venir e incluso hemos tenido en otros años el ejemplo y el ejercicio, vienen varios, se acuerdan las casillas, se acuerda todo, y los funcionarios de la Secretaría de Previsión Social, claro de este sexenio todavía peñanietistas completamente, porque viene el primero de diciembre que es cuando entra a tomar las riendas del país nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces con él ya será diferente, pero hay que participar para que quede bien claro, porque vamos a impugnar y vamos a demandar que todo es ilegal, pero hay que participar para poder hacerlo, y ya con la nueva administración que venga en todos los regiones y secretarías de la República, pues ya sería más fácil y no tardaría los tres años que tardaron la Secretaría de Trabajo en la Secretaría de Trabajo. ¿Nos podrías hacer el favor de enumerar las... si quieres no se puede poner así para que le dé, porque nos va a contrarre... Para que nos dé, para que nos dé la serie de irregularidades en las que usted asegura que se está incluyendo a esta convocatoria. Ah, bueno, la primera irregularidad es lo que hicieron primero con la convocatoria interna para las elecciones departamentales, obligar a la gente a firmar su voto que terminaron ayer, pues no sé si hoy todavía sigue habiendo. Entonces... ¡Gracias!